3, 2, perdé, 2, 1 Yo me acuerdo cuando te besé Aquella noche fría en Perú Todos los hipócritas envidiándome Nunca querían verme junto a ti Amigos que gané, amigos que perdí La vida no siempre va a ser feliz Mi pasado fue tan fuerte Pero no me cojas lástima Límpate las lágrimas, bebé No llores, mujer No llores, mujer No, no derrames más lágrimas No llores, mujer No te preocupes, todo va a estar bien Alta y baja, pero estamos bien Seguimos firmes, todo va a estar bien Buenas y malas, pero estamos bien No te preocupes, todo va a estar bien Alta y baja, pero estamos bien Seguimos firmes, todo va a estar bien Buenas y malas, pero estamos No llores, mujer Je